Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su segmento de cocina. Antes de iniciar nuestra receta del día de hoy, quiero mandarles un cordial saludo a todas las personas que nos ven, que siempre están pendientes de qué receta se prepara cada jueves. Y gracias por su sintonía. Para iniciar, nuestra receta del día de hoy es estofado de pollo. Como ustedes saben que es una receta típica. Bueno, para nuestros ingredientes van a ser, necesitamos libre y media de pollo. Yo en este caso voy a utilizar lo que son piernas y cuadril. Usted puede utilizar alas o puede utilizar pechuga. También vamos a necesitar lo que es cuatro tomates. Vamos a utilizar cinco mil tomates. Vamos a necesitar lo que es chile pasa, chile huaqui, chile pimiento. Vamos a necesitar un ajo y un cuarto de cebolla. También vamos a necesitar cebolla, ajo, chile pimiento ya picado. Vamos a necesitar consomé, sal, un poco de saborín. También vamos a utilizar lo que es laurel y tomillo, agua y aceite. Y vamos a necesitar un francés también. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a asar nuestros ingredientes. Yo los voy a asar en una parrilla, usted puede utilizar un comal. Vamos a colocar nuestros tomates. Vamos a colocar el francés. La cebolla, nuestro ajo, nuestro chile pimiento, nuestro chile huaqui y nuestro chile pasa y nuestros mil tomates. Vamos a dejar que se hacen. Lo siguiente que vamos a hacer, mientras que esperemos que nuestros ingredientes se estén asando, vamos a agregarle al pollo un poquito de concentrado de pollo. Vamos a agregarle un poquito de sal, usted va calculándole, vamos a necesitar nuestro saborín y le vamos a agregar lo que es chile pimiento picado, cebolla y un ajo. Y eso se lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar reposar en lo que nuestros ingredientes se puedan asar. Vamos a dejar que sus sabores se integren y que se puedan sazonar nuestros pedazos de pollo. Bueno, ya que nuestros ingredientes se están asados, lo procedemos a ponerlo en la licuadora. Vamos a agregarle un poquito de agua. Y lo vamos a dejar en remojo. Ya vamos a agregarle un poquito de sal. Y lo vamos a dejar, vamos a dejar que el agua absorbe lo que es el francés o el francés que absorba el agua. Y mientras que eso se queda en reserva, vamos a poner nuestro pollo en nuestra cacerola. Vamos a agregarle un chorrito de aceite. No es necesario agregarle, si usted desea se lo puede agregar, si no, no. Vamos a agregarle un poco de agua. Vamos a enterárselo a toda nuestra cacerola. Y le vamos a agregar lo que es el pollo. vamos a dejar que se fría un poco mientras que se está friando le podemos agregar en este caso le voy a agregar tres hojitas de laurel vamos a agregarle unas ramitas de tomillo bueno continuando con nuestra receta y ya dejamos que nuestro pollo se dore un poquito lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de agua para que se puedan cocinar o el pollo se pueda cocer vamos a taparlo y vamos a dejarlo aproximadamente unos 15 minutos para que cozan bien o se cocinen bien ya que lo habíamos licuado bien nuestros ingredientes vamos a poder agregárselo vamos a mezclar y si le quedó un poquito de espécie no vamos a agregarle vamos a agregarle un poquito de agua y dejamos que hierva con esto aproximadamente unos 7 minutos bueno ya pasaron nuestros 7 minutos y nuestro pollo ya se cocinó ya se mezclaban los pobres y se va a hacer con el pollo le vamos a apagar el pollo y este plazo no lleva ningún tipo de orgullo es una comida muy rica es una comida muy rica la comida muy rica ustedes la preparan en su hogar es ideal para una fiesta bueno espero que les haya gustado la receta del día de hoy pueden comentar que les pareció el procedimiento que llevamos con esta receta y los espero en el siguiente segmento de diciembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!